¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? En un campo de agave. ¿Tú vas a probar el mezcal? Obviamente. Y hoy vamos a ver todas las plantaciones y vamos a participar en varios procesos súper importantes del mezcal. Os presento a mi nuevo maestro mezcalero. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo me voy a quedar aquí en México para hacer mezcal. Hola, me llamo Isan y este es mi primero. ¡Listo! Estoy dentro, familia. Estoy dentro del horno. ¡Guau! A ver. Padrísimo, ¿eh? ¡Oh! Familia, soldado caído tú. No lo creo. Pues vale, familia. Voy a proceder a comerme las garnachas en Oaxaca. ¡Ficha 5! ¡Suscrita, cariño! ¡Ficha 5! Familia, estoy aquí asando un poquito de carne. ¿Tamal oaxaqueño, no? Sí, de mole. Negro con pollo. Buenos días, Mateo. Que se acaba de despertar. ¿Dónde te has despertado, mi amor? Mateito se ha despertado en un campo de agave. ¡Buenos días, familia! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? En un campo de agave. En Oaxaca, ¿eh? ¿Y qué se hace aquí? El mezcal, ¿no? ¿Y lo vas a probar hoy? Hombre, claro que sí. Estoy preparadísimo ya. ¿Tú vas a probar el mezcal? Obviamente. Rodrigo, ¿nos vas a dar de probar todos tus mezcales? Todos los mezcales, sin ningún problema. Pero ya esté listo, ¿no? Porque Ethan, desde que llegó, está más que puestísimo. No hace otra cosa más que decirme mezcal, mezcal, mezcal. ¿En serio? Ya toca, ya toca. Y creo que a ver cómo se ve con el gusano también. Que es muy... ¿O no? Sí. Ah, vale, vale. Ya la has cagado, Peque. Tenemos que volver a empezar la grabación. ¡Tuy! ¡No! Bueno, mi amor, cuéntanos un poquito qué hemos venido a hacer. Familia, estamos en una plantación de agave de donde sale el líquido mágico maravilloso, el mezcal. Y nos van a enseñar, pues, un poquito todo el proceso. Y hemos venido a conocerlo, sobre todo los chicos. Porque yo creo que estos dos se piensan que como del tetrabric viene la leche, pues lo mismo. De la botella viene el mezcal. Así que no, viene de una planta y vamos a conocer todo, todo, todo dentro de, pues, una plantación. Y lo más importante, lo vamos a probar. ¡Hombre! Yo digo que Nerea sale a gatas. Yo creo que también. Lo averiguaremos. Las cuatro patitas vamos a ver ahí, Han. Uy, ya te gustaría, ya te gustaría. Familia, estamos en nuestro último día en Oaxaca de Juárez. Estoy a puntito de llorar, no quiero que se acabe. Hicimos un montón de planes en la ciudad y fuera de ella. De hecho, ¿estamos en la colula de Matamoros o más para adentro todavía? Más adelantito en un pueblo que se llama Tanibet. Estamos en Tanibet, el pueblo dentro del pueblito. O sea, es un pueblito súper pequeño. Y hoy vamos a ver todas las plantaciones y vamos a participar en varios procesos súper importantes del mezcal. El más importante, bebérselo. Ese también, lo vamos a probar. ¡Oh, my God! Esto va a ser épico, papús. Y si me veis mal, que hablo raro o que voy, mira, Rodrigo, que voy así como un robot. Es que me fui a hierver el agua y acabé hirviendo. Yo tengo la piel, no la puedo casi ni tocar. Ayer no pude salir de casa en todo el día. Y hoy, como es mi último día... ¡Ah, me separe! No me lo he querido perder. Por eso, si me veis así medio raro, es por esto. A ver si el mezcal hace que me olvide. Me olvide de los quemazones. ¡Oh! 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 Pues familia, estamos entrando en los campos de Agave con toda la familia. ¡Qué chí, Mateito! Mateo ya está como aprendiendo el arte del mezcal. Está viendo si es un espadín, si es un jabalí, ¿no? ¿También hay jabalí o me lo he inventado? Hay jabalí. Sí, sí, sí. Hay jabalí. Está analizando las pencas del magui y todo. Y venimos de la mano de Santos O'Poncio, nuestros amigos que nos trajeron hace tres años ya. Sí, qué fuerte, madre mía. Cada mezcal es único, cada mezcal tiene su identidad. Una explosión total, o sea, me ha dejado de la boca súper fuerte. Mezcal y comida, o sea, los dos placeres de la vida. Ahora regresamos con un hijo, con las mismas ganas de ver, conocer, probar el mezcal, como siempre. Y ahora pues traemos a más familia, a los chicos, a nuestros sobrinos, para que también aprendan de este arte. Yo no os voy a mentir, tengo muchas ganas de ver trabajar a Aizan en el horno. Te voy a hacer pencar, como diríamos en España. Pencar. Pencar. Vas a trabajar hoy, Peque, ¿eh? Bueno, no pasa. Te vamos a meter en el horno, a sacar piedras casi ardiendo, a sacar todo, ¿eh? O sea, hoy vas a hacer todo. Esto no es la broma, ¿no? Vas a dar lo mejor de ti. No pasa nada, la verdad. ¿Tú has visto el trabajo ese que hay? Que hay como un círculo, un burro en el medio dando vueltas. Yo soy el burro, ¿no? ¿Qué dices, cariño? Te lo juro. He tirado hasta el paraguas. ¿Qué dices? No se me habrá metido por aquí, ¿no? No, no, no. He querido tener más hijos. Me ha pegado. Hostia, cariño. No son tus mejores días, ¿eh? Madre mía. ¿Y tú qué te ríes, cabrona? ¿Qué has visto? Yo había visto aquí, creo que era una avista. ¿Y yo he visto algo grande? Sí. Cari, ¿en serio? Ahí. Madre mía, no. He notado como algo me revoloteaba, se ha puesto aquí y ha hecho... ¡Ay! Vamos, Mateo, corre. ¡Rodri! Me espanto, porque saludo volando. Acabas de invitar a mi marido a su sentencia de muerte. Sí, es verdad. Cari, ¿estás bien? Hostia, empezamos bien. Me ha picado algo, ¿eh? Sí, sí. Te lo juro. No, no, me lo creo, me lo creo. Es que tienes el ronchón ahí, ¿eh? Pero no le he dado tiempo. Hostia, es que me está entrando algo, porque ahora me está empezando a escocer. Vale, vamos a preguntar a ver si te pueden dar algo de remedio. Madre mía, ¿estás bien? Familia, se le está poniendo esto bastante enorme. Pues bueno, familia, estamos aquí con nuestro amigo César. ¿Qué tal, César? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Habéis estado muy ocupados esta mañana? Sí, así es. Hoy desensolvamos el horno y hoy se sacó lo que es la piña de agave ya cocida. Ahorita ya la pasamos para allá. Ahorita les vamos a explicar un poquito más de cómo es el procedimiento. Oh, qué padre. Miren, nosotros no sabemos nada. He traído a mis sobrinos y tienen que acabar siendo expertos mezcaleros de todo el proceso. Y quería preguntarte, ¿desde que se hace desde la planta, cuánto tarda en poder, por ejemplo, cortarse la piña? Porque, por ejemplo, ahora las piñas ya estaban aquí, pero esto es un proceso de muchísimos años, ¿verdad? Así es. Prácticamente, dependiendo de la variedad del maguey, tenemos aquí en Oaxaca casi 38 variedades, especies de maguey, de las cuales, hasta el momento, 16 son las que hemos probado para el mezcal. Sí. Por ejemplo, ahorita aquí lo que tenemos es un espadín. Vale. Es el que se coció ahorita. La planta es de 8 a 12 años para que madure. O sea, ¿se plantó? Ha estado en el campo manteniéndose desde hace entre 8 y 12 años. Así es, para que pueda madurar. Y después de ahí se sacó la piña, ¿verdad? Después ya se gima y se saca la piña. Para que ya la tengamos aquí. Así es. Y esto es un horno, ¿no? Nunca había visto un horno tan bonito, la verdad. O sea, ¿es de piedra? ¿Lo habéis hecho? Así es. Todo el contorno es de piedra, piedra volcánica, para que soporte el calor. Ya que es una piedra, vamos a ponerla especial, para que no truene al momento de que el fuego suba la temperatura. Porque imagino que ahí las temperaturas serán súper altas. Así es. Entonces, ¿metéis todas las piñas aquí? ¿Lo tapáis con piedras especiales? Bueno, el procedimiento es... Este es un horno icónico que le llamamos. Es un formenta de cono, como de barquillo. Y lleva una capa de leña, aproximadamente unas 3 a 4 toneladas. ¿De leña encima? De leña abajo. Abajo, ¿no? Primero va abajo la leña. Después, lleva una capa de piedra, que es la que tenemos toda acá, alrededor. Hacemos en forma de vulcáncito. Entonces, para que le ponemos lumbre, ya va subiendo la lumbre como vulcáncito. Y ya sea, hasta que la piedra esté al rojo vivo, entonces ya sabemos que el horno ha dado el punto. ¿Y cuando el horno da el punto, lo dejáis un tiempo o ya se tiene que sacar? Aproximadamente, del que le metes fuego son unas 4 o 5 horas para que dé el punto. ¿Y ahí ya se saca? No, se mantiene la piedra y de ahí ya le echamos una capa de bagazo, que es más o menos la fibra que sacamos de acá, que es esta fibra, que es la que sacamos de las tinas. Ahorita, ya que se destile, ya les voy a explicar un poquito más. Para que no tenga contacto la piedra con la piña, ya que si no, puede llegar a quemarse. Entonces, eso nos ayuda a amortiguar el golpe de calor, porque el cocimiento es como baño maría más o menos, es puro vapor lo que manejamos acá. Una vez que ya está lleno la piedra, va la piña acomodadita, se hace como una capa. Y ahí ya va una lona encima, le ponemos para que no le echar tierra y no se tape, no caiga la tierra ni encima de la piña. Y así ya no hay fuga de calor. Y luego la tierra, ¿no? Ajá, la tierra va encima de la piña. Va una lonita y luego va la piña. Y ahí ya se deja durante un tiempo. Y ahí se deja durante cinco o seis días. Seis días ha estado esta piña en el horno. En el horno. Y esta mañana la habéis sacado, ¿verdad? Sí, se sacó. Y para sacarle el procedimiento es nada, retiramos tierra, retiramos lona, ahí ya está la piña y la retiráis a un lado. Ahí ya es, así es. Y de ahí, ¿vamos ahí? Vamos, vamos, vamos. Me parece súper apasionante todo el proceso que hay. El horno es la parte que más me llama la atención, porque fíjense. Peque, ponte aquí a trabajar, venga. Hoy te habíamos contratado, perdón. Te habíamos contratado, Peque, para que sacases las piñas y no has hecho nada de trabajo. Bueno, no pasa. Y se ve un trabajo bastante duro, ¿eh? Sí, y por aquí se baja, ¿no? Todo. Por aquí están las escaleritas. ¿Te lo imaginas? Hombre, yo sí se puede luego bajar bajo, ¿eh? Pero ya te has librado del trabajo. O sea, ya, ahora ya qué. Vamos a ver las piñas. Bueno, aquí está nuestro amigo Cuauhtémoc. Bueno, Cuauhtémoc tiene el rancho, se llama Rancho Tanibet. Y ya nos invitó hace un par de años. Ellos son mis sobrinos. Sí, mucho gusto. Es el hijo de mi hermana. Así que un placer. Pero ya veo que ya vas preparado. ¿Por qué lo estamos recibiendo? Es un trabajo ahora. Mientras, vamos a ir probándolo. Madre mía. Ahora sí viene lo bueno. Ahora sí viene lo chido, ¿eh? Ahora sí viene lo chido. Yo aquí enseñándoles, pero qué mejor que probarlo. Qué bien huele. Es un ensamble. ¿Qué sería un ensamble? Es una combinación de dos o más tipos de agave. O de maguey. Agave es para los fresones. Dos o más tipos de maguey. Aquí tenemos espadín, cuiche, tobalá y coyote. Vamos a probar esos cuatro. Salud, chicos. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Para servirle el maíz, uno o para acompañar. Tete, ¿cómo se ve? Claro, nos tienes que acompañar aquí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si él lo hace. Claro. Decimos aquí en Oaxaca que le quite el veneno. Vamos a quitarle. Bueno, no sé yo cómo suena eso, ¿eh? Suena un poco al bur. Venga, una, dos y... ¿Se bebe de alguna forma o directamente? Poco a poco. Poquito a poco. El mezcal no se bebe, se le dan besitos. Vamos a darle un besito. Vale. La esencia es saborear los magueyes. Saborear los tipos de maguey. Despacio, suave. Son 43 grados de alcohol. Lo está notando, ¿eh? Se nota. 43 grados de alcohol. Guau. Me he enjuagado y... Se nota un poco dormidado en la zona, ¿eh? Sí, el primero impacto es... Pero luego ya entra mejor, ¿eh? Porque yo ya le he dado otro más. Al décimo ya ni vas a sentir. Eso es lo que quiero yo. A ver, a ver, a ver. Muy bien, Pequito. Otro por ahí, Nerea. Ya no hace falta que enjuague estado el rato. Mira, te voy a decir cómo lo hago yo, ¿va? Yo lo que hago es... Lo agarro en la boca, pero con el aire mantenido. Lo trago y soplo. Expulso el aire. Y no me sube fuerte, mira. Qué fácil de lo hacer, ¿eh? Súper fácil. Estás más acostumbrado, ¿eh? Es que el mezcal es mi bebida favorita. No, pero yo poco a poco lo estoy aprendiendo. Que el mezcal es así, así. Si no, estaría tosiendo todo el rato, ¿sabes? Sí. Pero está muy bueno. Vamos, un colpet más, Pequé. Hay que terminárselo. Bueno, poco a poco, ¿no? Mientras vamos viéndolo. Poco a poco. Madre mía. En referencia general, el mezcal puede tener entre 35 y 55 grados de alcohol. Digamos que para mí este es un término médico. Está listo. 43 grados. Hay unos mucho más fuertes. Y hay unos más suaves. Vale, vale. El mezcal debe ser poco a poco. Sí, no he... Creo que no he probado el mezcal, ¿no? Una vez. Una vez, Pequé, solo muy poquito. Las tres semanas que vinimos, ya no he vuelto a probar más. Wow. Pero está muy bueno. ¿Te gustó? Me encantó. Sí. Sí. Ahora huele la copa, saborea el bouquet que le deja ahí los agaves. Predomina el sabor del cuiche. Es un karwinski. Son las piñas largas. Es... Los magueyes verdes. Yo sí que he notado el sabor distinto a otros que había probado. Sí, sí. Sí que es cierto, ¿eh? Sí, porque es una mezcla de sabores. Esos son los magueyes que cultivamos acá. Ahí es donde empieza a agarrar las esencias, los sabores, el horno, el tipo de horno. Ahí empezamos a agarrar un cierto porcentaje de olores y sabores. Es una parte muy importante del proceso. No nada más se cuece la piña, sino que ahí empieza la magia, ¿no? Ahí empieza. Porque esto realmente es una magia que poco a poco vamos aprendiendo. Hasta el maestro más, digamos, que más viejo, vamos a decirle, diario va a aprender. Usted aquí también sería el maestro de los hornos y todo esto, o sea, de todo el proceso. Sí, de todo lo que se quede ante el... ¿cómo le podemos llamar? La producción. La producción. Todo lo que toca la parte desde que sale la piña del horno hasta convertirlo en mezcal. En el mezcal. Así es. ¿Ya lo tenemos en el suelo? ¿Lo hemos picado con la gaza? Bueno, ya lo picamos y ya de ahí lo pasamos a la taona o el horno egipcio, como le llaman. ¿Esto sería como un horno egipcio? Es un horno molino egipcio, perdón, de taona. ¿Y aquí hay como un caballo? Aquí, ajá, en este espacio que tenemos aquí es donde camina el animalito, en círculos. En círculos. Así es. Habla una piedra que tiene aproximadamente 700 kilos de... ¿Yo podría? Sí. ¿Móverla? Sí. ¡Wow! Vamos a ver, sí. ¿Voy a hacer el trabajo del burro? Sí, sí. Aquí, todo está lleno. Bueno, está buenísimo. Sí, está buenísimo. ¿La vamos a amarrar entonces? No, no me amarren. Oye, por cierto, mi sobrino ya se lo bebió y yo aquí aún sigo, ¿eh? Yo igual. Digamos que todo el equipo se conoce como este molino egipcio o taona. Molino egipcio o taona. ¿Cómo lo llevaste? Vale. Estoy en el molino egipcio que se llama taona. Voy a empujarlo como si fuese el... El burro. El animalito. Necesito un poco de energía. Tú ya te has bebido el tuyo, ¿eh? Yo sí, hace rato. Yo sugiero que se le pueda amarrar para que lo jale mejor. A ver, me voy a quitar para que... Costar cuesta, ¿eh? ¿Sí? Sí. Voy a hacer un poquito de trampa y... Ahí voy. Uy, que viene muy rápido, ¿eh? Una vez agarra la inercia no cuesta tanto. Mira, viene por mí. Muy bien, ahora le vamos a poner manguei. Trabajándolo una hora. Una hora y media. Hora y media. Vale. Entonces, aquí están las partes ya picadas. Ajá. Se machacan para poder meterlo en las tinas, ¿no? La verdad es que ya está machacado, ya queda la pura fibra. Todo así como se rasga toda la fibra, ya queda aplastada aquí. Concentramos los jugos. Lo pasamos a la tina de fermentación. Son estas de aquí. Son estas de acá. Todas tienen la misma función. Todas. No son diferentes y se va moviendo. Todo se mete ahí y va pasando, ¿no? Bueno, aproximadamente cada tina lleva 700 kilos de agave molido, de maguei molido. Y a este, ¿verdad? Que se trae a este. Así es. Esta tina, si escuchas, se escucha como está hirviendo. O sea, hay un proceso químico, ¿no? Ese es el proceso de fermentación. Mira, acércate, pequeño, con la oreja. Por ejemplo, aquí al principio es... ¡Ostras, es verdad! Se escucha como burbujea. Por ejemplo, al principio, se lo molemos. Así como ustedes probaron la penca, es dulce. Pero con el pasar de los días, va fermentando y va creando un sabor ácido amargo. Más que nada amargo. Entre más amargo quiere decir que trae más alcohol, ¿sí? Entonces, aquí va a depender muchísimo, muchísimo del clima. Porque el clima es el que nos va a dar el punto. Si hace frío, la tina se puede retrasar hasta 17 a 20 días. ¿20 días? 20 días. De 4 a 7 días ya está. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que tiene que estar pendiente? Diario estamos aquí. Diario... Aquí no hay lunes, aquí no hay domingo. Aquí si la tina te dice... Hoy, hoy sale. Hoy se hacha, así es. Como también, si ya dejó de burbujear, quiere decir que dejó de fermentar, entonces debemos echarla. Yo tengo una pregunta. He visto en esta tina de aquí, del final, no sé cómo lo llamáis, como esto de aquí. ¿La tina tiene un proceso también de mover? Sí. O sea, no solo se deja, ¿también se trabaja? Bueno, ya que molimos la piña, la penca, se hace una fibra... ¿Qué es esta fibra? ¿No? Se hace fibra así. Ya de ahí le echamos aproximadamente 700 kilos de esa fibra. De ahí le rellenamos de agua, que es más o menos un tanto por acá, sí. Tenemos que juntar un total de 1200 litros entre bagazo y agua. Una vez que ya está todo, lo dejamos un día reposar y de ahí le echamos... Le movemos para que salga la famosa masita y de ahí empiece a... ¿Podría mi sobrina moverlo un poquito? De hecho, bueno, esta ya está. Ya todas ya están. Ahorita no tenemos tina para... Para formular. Pero ya, digamos que esta es la que estoy destilando ahorita. Esa es la que ahora mismo estás sacando para allá. Ajá, si ustedes pueden probar el juguito. Sí. Ya es este... Espera un segundito. Sí. Hemos tenido que interrumpir el vídeo porque cuando hice de burro... Hice de burro total. Y toqué la grasa que no tengo que tocar. Oye, está bien ser menso. Pero ¿por qué llegar al abuso? Así se limpia. Con agua caliente. Oye, el mezcal ya voló, ¿eh? Sí. Ya voló. Otro, otro. El señor Cuauhtémoc no quiere que pasemos sed y nos ha dicho que hay que respirar el mezcalito. Madre mía. Con calma, con calma. Es el mismo, ¿verdad? Para todo mal, mezcal. Y para todo bien. Para todo bien, también. Y si no hay remedio, litro y medio. Chicos. Vale, chin, chin. Hacemos un brin. Abajo. ¿Sí? Salud. Salud. Con tranquilidad, ¿eh? Eso. Salud. 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 Ahí, sopla, sopla. Ya entra de lujo. Sí, el segundo mejor, ¿no? Hay que poner un contador. Izan ya ha llevado. Está tan bueno que entra tan bien. Wow. Está muy bueno, ¿eh? Bueno, este es nuestro segundo y nos habíamos quedado por esta parte en la que teníamos que probar el jugo que ya salía de aquí, ¿verdad? Vamos a probar cómo va cambiando el sistema de fermentación. Como les dije hace rato, la piña cuando sale del horno es dulce. Sí. Pero ya aquí su trabajo de la tina, de fermentación, pues ya es convertirlo en alcohol, ¿no? Aquí vamos a tener aproximadamente de 3 a 5 grados de alcohol. ¿Como una cervecita? Así es. Pero lo hace la propia piña, ¿no? Sí, se va fermentando el agua y la piña. Nada más. Nada más, no se pone ni alcohol ni nada. No, nada de levadura, nada. Nada. Es 100% natural. Natural. Wow. Así es. ¿Se podría probar eso? Sí. Nada más un momento. Es que pobre de todo. Izan, amorrate ahí. ¿Me puedo mover? Un momento. A ver, os presento a mi nuevo maestro mezcalero. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo me voy a quedar aquí en México para hacer mezcal. O para beberlo. También. ¡Ojo! Muy bien, Peque. Turno de Nereita. Nereita la mezcalera. ¿Qué estás haciendo, Peque? Remenear la piña. Ay, a mí me relaja, ¿eh? Pues mira, estoy súper trabajadora. Que se venga a relajar, ¿eh? Aquí, ¿eh? Yo creo que esto no llegaría, ¿eh? Oye, tú. Eso es trampa. Izan se ha bebido el suyo y ahora el de Nerea. Es que tarda mucho, cariño, en verte el ojo. Tarda mucho. Pobrecico. Hay que beberselo antes de que se ponga malo. Es que la agarraste y se te derramó, ¿verdad? Por eso dijiste, pues mejor me la tomo. Claro, es que se me cayó por dentro del estómago. Ya llegaron los vasitos. Vamos a probarlo directamente de la tina. Por primera vez en mi vida, ¿eh? Yo nunca he hecho esto. Dios, qué oscuro. Sí, sí. Vamos a tener algo re amargo y ya sí. Vale. Vale. A ver, chin, chin. ¡Ostras! Uy, que sabe más raro. Sí, pero me gusta, ¿eh? Me asusta, pero me gusta. Sí, me gusta, ¿eh? Está muy bueno. Mira, ¿quieres probarte té? Muy claro. A ver, es la primera vez que lo pruebo. De hecho, está como el proceso a medias. Sí que se parece un poco a favor de... Tepache. Tepache. A mí me ha recordado un poco a la cerveza. Sí, pero lleva burbujita pequeñita. Sí, me recuerda a la cerveza, pero muy diferente. O sea, no... Pero está muy bueno igualmente. Igualmente me puedo beber eso, ¿eh? Me imagino que frío va a estar sabroso. Sí. Los chelitos. ¿Qué es que está el de gusano? ¿Qué es que está el de gusano? Lo voy a terminar. ¡Eso! Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado. Ese está un pelín menos fuerte, ¿eh? Sí. Está rápido, ¿eh? Y de aquí tenían la tina prácticamente a rebosar. Y poco a poco la han ido moviendo allá, ¿verdad? Sí, así es. Digamos que llevamos un orden de cómo van a ir fermentando y así las vamos a ir pasando a la alambique. Bueno, aquí ya hasta el momento que vamos acá, vamos a pasar a la alambique. No nos vamos a olvidar. El mezcalito. Ostras, me está encantando porque encima estamos prácticamente solos aquí. Y estamos conociendo de primera mano el trabajo que hoy mismo estaban haciendo. ¿Este es el horno que se llama alambique? Este es el famoso alambique. El alambique está por cuatro piezas, cuatro partes. Aquí adentro tenemos una olla, como si fuera una olla express. Está la olla, la campana, el tubo, el turbante que le llaman, y el serpentín. Es el que tenemos acá. El serpentín, su función es condensar el líquido. Aquí manejamos puro vapor. Una vez que ya dieron las tinas, pasamos todos esos jugos y la fibra a la olla, la llenamos, tapamos, echamos fuego y de ahí el puro vapor tiene que ir subiendo acá. Sube el puro vapor. Aquí ya la función del alambique es condensar el alcohol. Lo primero que sube, como si fuera el agua, pero lo primero que sube es el alcohol. Y ya pasa por el tubo y baja el serpentín. Y esto es casi todo alcohol. No, Peque, eso es para refrigerar. Ah, porque me lo han tirado ahí encima. Izan, también quiero probar ese agua. A ver, esto se bebe. Por dentro va el vapor. Sí. ¿Adentro? No, aquí no hay nada de fuga. Aquí no hay nada, ¿no? No, no, esto es pura agua. El agua la ocupamos para enfriar. Vale. Ya, si, por ejemplo, si vemos allá, empieza a salir el líquido. Ahí, eso sí que es el alcohol. Condensado. Sí. Que voy a enseñaros. Voy a enseñaros el chorrito para que lo veáis. Está saliendo. Para que sea mezcal, lleva una segunda destilación. Esta familia es la primera destilación y prácticamente te va a salir un alcohol súper puro. Y claro, necesitas destilar dos veces para que te salga el mezcal. Está saliendo uno aquí y el otro aquí. ¿Quieren probar eso? Pero este con cuidado, ¿no? No, este es el primer destilación. Ah, la primera destilación tiene menos alcohol o más. Menos. ¿Menos? Sí. ¿Cuántos menos? Aquí. Aquí tenemos aproximadamente... Bueno, ahorita ya estamos en la parte media de la destilación. Aquí tenemos aproximadamente de 20 a 30 grados. O sea, ya es un buen alcohol. Ese poco deshidro, no será 5 o 10. No se va a sentir como si fuera un mezcal ya recién destilado porque sí. Vale, ahora vamos a probarlo directamente del tubo. Huele suerte. ¡Guau! ¡Tete, huélelo, por favor! ¡Guau! ¡Qué bien huele! Huele con el aroma como que acaba de salir. Vale, ¿eh? Salud. ¿El tercero? Esto que el otro... Salud. No está fuerte, ¿eh? ¡Ay, qué! ¡Está salado! ¡Ay, qué bueno! Está salado, sí, sí. ¡Uy! ¡Guau! ¡Sí! ¿Puedes poner un poco más? ¡Claro! ¡Toma saladito! No está nada fuerte. De 20 a 25 vamos a ponerlo. Yo tengo que probarlo también, ¿eh? ¡Guau! Pero no, mi base es para ti. Toma, tete. ¿Eh? No es nada fuerte. Está muy bueno. ¡Guau! Está bueno también. En todas las partes del proceso todo está bueno. Sí. Si te fijas, desde que hemos chupado las fibras de la piña... ¡Guau! Estaba buenísima también, ¿eh? Madre mía, voy a salir rodando de aquí, ¿eh? Para conocer todo el proceso del mezcal. Voy a salir a gatas, ¿eh? Yo no estoy acostumbrado a estas cosas, ¿eh? Madre mía. Entonces, tenemos esa primera destilación. ¿Y ahora qué va? ¿La segunda? Ajá. Aquí ya juntamos todos los líquidos que sacamos de aquí. Las juntamos en los recipientes que tenemos allá. Eso sí, antes de ahí. Así es. ¿Dónde vamos, tete? Aquí. Ahora aquí juntan todo para una segunda destilación, por ejemplo. Para una segunda destilación. ¿Se mete todo aquí? Todo lo metemos ahí. Bueno, normalmente lo separamos. La primera ánfora, la segunda ánfora, si nos damos cuenta, si volvemos para allá, ahí ya tenemos líquido. Sí. Y la tercera. La tercera que pone aquí. La tercera que mandamos aquí a esta jaula. Entonces lo separamos. Ya una vez que ya esté separado, ya esté, digamos que toda la horneada esté destilada, ya de ahí ya podemos lavar los alambiques bien para echar la segunda destilada y se va a tener el mezcal. Y se hace ahí otra vez la segunda destilada. Se vuelve a hacer ahí, se lavan bien, bien. O sea, aquí simplemente están reposando un poquito, están esperando a que se termine eso, se lava todo el circuito, se vuelve a meter y la segunda destilada es la que te saca de 30 a 55, por ahí, ¿no? Así es que no. ¿Y cuánto tarda esto de aquí a allí? Bueno, acá ya no necesitamos reposar. Aquí lo único que hacemos es esperar que se acabe toda la horneada, toda la aceite que sacamos del horno para que todo lo refinemos juntos. Ah, vale. Eso es muy importante porque para que lleve un perfil de sabor. Y ahí con la segunda ya sale para botella prácticamente. Así es. ¿No? ¡Guau! Ya aquí dependiendo de nosotros le entregamos al que va a envasar a 50 grados y ahí a la envasadora ya se encarga. Ya es ese proceso. ¿Y ese sería todo el proceso? Aquí hasta aquí terminaríamos el proceso de la producción. Y ahora ya solo queda tomar más. Pues vamos a seguir probando. Muchas gracias, amigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, César. Ha sido oro. Gracias. Pero yo voy un poquito ya perjudicado. Sí, se ve un poquito rojo, ¿no? Sí. Yo le agarro el color rojo parejo todo. Hay un remedio para lo que me ha pasado. Fíjense que el mezcal es... El mezcal sirve para todo. El remedio para todo. Para todo. Y ahí me lo tengo que echar por la zona que me ha picado. ¿Y para las quemaduras también, Ale? ¡No! No tengo más. Listo. Entonces, ¿con esto ya? ¿Con esto ya? Un ratito ya. Ya no lo voy a notar. Ya se te va a olvidar. Es como el famoso milagro de sana, sana coleta de rango. Pero con mezcal, ¿eh? Listo. Yo desde que lo he visto, tengo ganas de entrar en el horno. No me voy a quedar con las ganas antes de irnos. Ya proceder a entrar. A ver, hay que ir con un poco de cuidado, pero tampoco tanto. ¿Qué es esto? ¿Quema? No, no. Está caliente, ¿eh? ¿Qué se siente? ¿De esta la línea abajo? Ahí en el fondo es viscoso o se puede pisar. Se puede pisar. ¿Seguro? Sí. ¡Hostia! Listo, estoy dentro, familia. Estoy dentro del horno. ¡Qué locura! ¡Guau! A ver. Padrísimo, ¿eh? Rodrigo, ¿estás grabando? Sí. Ya no sé salir de aquí, ¿eh? Ya no. No manches, al final sí que me está subiendo, ¿eh? Pero no hemos empezado la cata todavía. ¡No! Bueno, mejor. La cata es luego. Esto va a pasar al mejor. ¿Cómo que no hemos empezado la cata todavía? No he llegado. ¡Ostras! Detrás de cámaras. Detrás de cámaras, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Que te veo con un hacha. ¿Qué he hecho mal, Tete? Un hacha ahí bien afilada, ¿eh? La última toma que has hecho no me ha gustado, Peque. Así que te voy a quitar un trocito de dedo. Elige el dedo que no te gusta. Este. Tic-tac-toe en tu cara. Voy a enseñaros. Venid para acá. ¿Cómo se filetea un maguey? Aquí lo tenemos directamente desde la piña. Está partido en dos o en tres. Y ahora tenemos que hacerlo, pues, trocitos así, ¿vale? Entonces, este es el hacha con el que trabajan y hacen esto. Ponte para acá, Peque. Sí. Entonces, agarramos las piñas, que por cierto, no son nada ligeras porque van cargadas de su jugo, de su líquido. Y empezamos a partirlas. Yo nunca lo he hecho, ¿eh? Así que va a ser la primera vez con vosotros. ¿Qué onda? ¡Guau! Ahí. Pues no lo estás haciendo nada mal, ¿eh? Yo creo que haya que ser muy bestia porque como que sale casi solo. Y así tampoco rompes tantas fibras, ¿verdad? Y así quedaría una. Una toda entera. Me han dicho que para el vídeo me dejan hacer la toma, pero que tengo que hacer las tomas. ¡Uh! Así que tenemos un poco de faena. Pruébalo tú, Peque. A ver, sí, sí, sí. Yo quiero probarlo. Lo hemos hecho con una, ¿eh? Hay que hacerlo con todas. Tete, seguro que sabes qué detalle me voy de aquí, ¿eh? ¡Qué postura más rara! ¡Sí, joder! ¿Cómo se nota que hay que un hacha en tu vida? ¡Mira, mira, tú! Peque, ¿qué haces con el hacha? Así no se hace, ¿eh? Que os calléis, ¿eh? Ahora yo mando aquí, ¿eh? Mira, qué postura que tiene. ¡Hola! Sí, todo lo hace con el culo para afuera, ¿eh? ¡Joder, macho! Todo. ¡Qué cariñoso! ¡Ya está, mira! A ver, por favor, que lo haga ahí. Tiro una. Vamos a por esta. ¡Uy, muy verde! ¡Madre mía! ¡Madre! ¿Qué haces, Peque? ¡Y luego me dice a mí! Mira, no la una que no valía toda la pena, ¿eh? Mira, pero yo la saco a ver. ¡Ahí! ¡Madre mía! ¡Pobre hombre! Ay, perdona, así no es. Literal, ya lo hace todo así. A veces caminas, está raro. ¿Yo? Sí, tío. Bueno, a lo tonto hicimos algo de trabajo, ¿eh? No hemos hecho poca cosa. Nos hemos ganado el tour, ¿eh? Miren que no. Hemos ganado el tour. Se han ganado los mezcales. Sí. Los mezcales, ¿no? Aún faltan mezcal, ¿no? Aún faltan mezcal, pero... No, yo quiero, yo quiero. Bueno, y mientras... ¿Ya que no voy a conducir? Sí, pues sí. No se puede derramar, ¿eh? Ya está ahí tan medio raro. ¿Ca para Nerea? Toma, cariño. Este, este, aquí te metes tu bomba, ¿eh? Ahí voy, ahí voy. Venga, va, que os grabo. Este es el cuarto. No sé cuántos lleváis. Yo cinco. ¿Cinco? Sí. Al final del vlog tenéis que decir cuántos os habéis bebido. Vale, va. ¿Os acordáis de cómo os... Hola, me llamo Izan y este es mi primero. No, yo me llamo Nerea y este es mi tercero ya. Ahí va, y este es mi quinto. Guau, mucho mejor ahora, ¿eh? Venga, va. Es que ya no hay. Joder, qué bueno, uy. Mucho mejor ahora. ¿Qué? El sexto. ¿Qué? ¿Qué? Este es otro tipo de agave. Este es un tomada. He visto que lo has sacado directamente de la tina grande ya. O sea... Viene fuerte, cargado, ¿no? Ligeramente. A ver, prueba un poquito, Pequé. Es un tobalá. ¿El tobalá es el tipo de maguey o...? Es el tipo de maguey. Es un maguey chico que es en forma como de rosa. Sí. Ah, muy bien. Muy bien, ahora los enseñaremos, ¿sí? Y el espadino es de estos grandes. Vale. Entonces, esto es la piñasa. Vale, con cuidado, ¿eh, Pequé? Este es un agave silvestre. Este se da en el campo, así muy raro que se cultive. Vale. Familia, aquí se toman los chupitos así. Los caballitos son así. ¡Uy, qué diferente sabor! Sí, cambia. ¡Guau! Me gusta también mucho, ¿eh? Muy sabor diferente, ¿eh? ¡Guau! Sí, a mí me ha gustado un poco más. ¿Puede ser? El tobalá me ha encantado. El tobalá. Sí, le noto un sabor muy, no sé, como muy rico. Bueno, como les decía hace rato, cada maguey tiene su sabor y su esencia, pues lo distingue, ¿no? Cada maguey. Si todos fueran el mismo no tendría caso hacer un ensamble, como le llamamos hace rato, de diferentes magueyes. Entonces, cada maguey tiene su... Su formato, ¿no? Sí. Entonces, podríamos decir que hay un mezcal para cada momento. Así que solo tienes que encontrar cada momento para... O para cada gusto, ¿no? O para cada gusto. Porque todo el paladar es muy diferente y entonces... Y una pregunta que te quería hacer. ¿Es afrodisiaco el mezcal? Porque estoy notando cosas. Pues... Sí, así es. Así que para todo bien, pues mezcal. Es afrodisiaco. Yo creo que va a venir el segundo hermanito de Mateo. ¿Quién sabe? Lo decían también del... Del pulque. Del pulque. Decían del pulque. Decían que el pulque también tenía su... Su aromilla. Su aromilla. A ver, Cris ya va... No me grabes, Peque. No me grabes, por favor. Peque, estás raro, ¿eh? No sabes grabar cuando bebes, ¿eh? ¿Qué significa eso? Tú, te lo te... ¿Socó lo que quieres ir a la cata? Este tubada me ha encantado, ¿eh? Muchas gracias, César. Sí. Sí, literal. Estaba diciendo que hemos bebido sin comer y eso no se tiene que hacer porque ahora yo ya no entiendo nada ni sé nada. Me dicen que el mezcal te abre el apetito. Yo lo tengo todo abierto, o sea que... ¡Ah, caray! Pues cierralo, hijo, cierralo. No, quiero comer, ¿eh? Quiero comer. Vamos a comer, ¿eh, Rodri? Vamos a comer directo. Venga. ¡Súper contento! Ya, dejadme que tengo que seguir grabando. Quería comentaros que aquí se reutiliza absolutamente todo y la leña que han utilizado para hacer el horno después se mueve aquí y los compañeros, ¿qué onda? ¿Cómo están? Las separan y utilizan después el carbón, ¿verdad? Se reutiliza todo. Aquí, este es el trabajo posterior de esta leña. Pues muchas gracias, amigos. Hasta la próxima. Es que tengo que ser serio y seguir grabando. César, nos vemos. Sí. Que vaya muy, muy bien, ¿eh? Gracias. Cuando gusten, aquí está su casa y cuando gusten, pues aquí pueden visitarnos. Todas las veces que quieran, el tiempo que quieran. No te lleves esta imagen de mí, yo nunca bebo, ¿eh, César? Ha sido usted el que me ha emborrachado. Al contrario, es un honor, pues ahora sí, convivir con ustedes, ¿no? Aquí y que se vayan, pues, tranquilos, felices. Más que nada, la armonía, ¿no? Feliz ya va Chris, ¿eh? Yo nada más lo único que voy a decir. Tendrías que beber más. No. Está súper divertido. Mira, voy a agarrar ese hacha y veréis. ¡Nos vamos! ¡Adiós! ¿Qué vas a hacer? Que todavía no tengo las tomas de dron y tengo que lanzar el dron. ¡El carro! El carro, se nos ha olvidado el carro de Mateo. A ver. Vale, Tete, ya hemos llegado al carro. Bueno, esto puede ser la última vez que veamos volar este dron. ¿Cómo lo llamamos este? ¿Mezcalito? Sí. Nuestro dron mezcal. Es que no hice las tomas de dron todavía y ya nos vamos. Os juro que no he bebido tanto, ¿eh? Pues yo no bebo nunca. Yo... Eso es que es verdad. Yo nunca, nunca, nunca bebo. Menos para los vídeos. Cada vez que me veis bebiendo es un vídeo, pues es cuando bebo en mi vida. Fuera del vídeo nunca bebo. Solo bebes agua y a veces coca. Y a veces. Y dentro del vídeo, siempre. Yo siempre bebo agua. La sed de Zinus siempre bebo agua. Y a veces me hemos buscado. Va a haber doble. Familia, no hay más remedio. Nos tenemos que ir a la cata porque, insisto, esto no es la cata de mezcal. Y tiene que conducir Rodrigo por su seguridad. Rodrigo, te dejo la mamalona en tus manos. No, no se preocupe. ¿Estás cómodo así? No. Te veo muy del alto, ¿eh? Sí, es que está muy grande la mamalona. Nos vamos a la cata, familia. Veinte minutos después. Familia, soldado caído tú. Madre mía, se ha quedado más a gusto que un arbusto. Cero. Hasta luego, ahorita. Está muerto, ¿eh? Esto es lo que pasa cuando te bebes nueve caballitos de mezcal. En el camino al sitio, familia, nos encontramos garitas del ejército. Y estábamos hablando aquí con Rodrigo, por cierto, que salvo el centro de Oaxaca, el centro histórico de Oaxaca, hay muchas zonas que son ejidatarias aquí. Muchísimas, muchísimas. Y estábamos hablando de los pros y los contras que tienen los ejidos, cómo funcionan, cómo no. Es súper interesante todo esto. Nos voy a mentir, no sé por dónde estamos yendo. Al final, no estamos yendo a la cata, familia. Llevamos como son las dos y media, más de una hora en carretera. Estamos en una montaña. ¿Dónde vamos? Estamos, vamos a un lugar secreto que yo sé que les va a gustar a todos. ¿Qué? Antes de ir a la cata, pues para que comamos un poquito, nos refresquemos y estemos listos. Porque ahorita ya hay también durmiendo. Sí. Donde hay que agarrar energía. Vamos por en medio de la nada, prácticamente estamos subiendo una montaña y escondido en la montaña hay un restaurante oaxaqueño en el que vamos a comer bien rico. Y lo mejor de todo, hay té jate. Es que de verdad me he hecho muy fan. Ojo, voy a tomar muchos. Y familia, os traigo un dato muy curioso. Esta carretera antes estaba infestada hasta arriba de trailers y era la única carretera para ir a Ciudad de México. Lo que ahora hemos hecho en unas pocas horas antes se podía llegar a tardar 15, 16 horas porque la autopista que está por ahí abajo no existía. Así que imagínense ir a Ciudad de México, pero con estas curvas y este estrecho de carretera. Trailers, coches y todo, ¿no, Rodri? Sí, Thornton y todo. De hecho, aquí vamos a pasar un puente y abajo se va a ver la autopista. ¿Al otro lado? Y en ese se llaman a los ocho. Ahí abajo, familia, ¿habéis visto la autopista? Eso no estaba y solo se podía venir por aquí. Imagínense. Familia, parece que hemos llegado en medio de la montaña a un pueblito que son solo cuatro casas. Se llama El Tejocote. Y el pueblo es esto, ¿no? Sí, está muy chiquito. ¡Wow! Es su departamento policía, ahí lo he visto. ¡Qué fuerte! Posiblemente, a lo mejor detrás de las montañas debe de estar la demás parte del pueblo. ¡Qué chulo! Pero está literal construido en las montañas, en las laderas, ahí todo el rato. ¡Wow! Bueno, después de casi una hora y media ya hemos llegado, familia. Nunca he estado en un sitio tan alejado de todo. No, no. Estamos en medio de la nada, literal. Casi, casi. ¿Qué dices? Que mira, en medio de la nada y mira qué construcción hay aquí. Por favor, qué bonito es esto. ¿Qué es eso? Una mariposilla. A ver. ¡Tah! No le he podido asustar. Familia, ya llegamos. Estamos esperando al dormilón, Izan. Asustar no, pero menudo hostia me ha pegado, cabrón. Va. ¡Uy! A ver, Peque. Mira, estás como Mateo desnudo ahí. ¡Ira, Mateo! Toma, Peque. Párrate aquí. ¡Madre mía! Pero bueno. Es que lo he descamisado y todo me... ¿Pero qué está pasando aquí, Mateo? Ya vas medio en bolingas, míralo. Párate que me haya desnudo. Ya vamos para adentro. Bueno, Mateito va medio desnudo, pero es un bebé y se puede, porque está con un calor terrible. Vamos para adentro, familia. Hola, muy buenas. Adelante de este lado ya lo salvo. ¿Vos? ¿Por ahí? A ver... ¡Guau! ¿Qué? ¿En serio? Es imperdible que no puedas dejar pasar en tu bebé. ¡Dios! ¿Qué es eso? ¡Guau! Mira, mira, mira cómo lo... Mira la palapa. Pero bueno, mi amor. ¡Qué calortito! Miren, Mateo, qué cara. ¡Uy, está sonriendo! Estás descamisado ya. ¿Qué pasa, mi amor? Está súper contento. Sí, sí. Está bien bonito, ¿eh? Sí. Qué bonito es lo bonito. Estamos viendo la carta, familia. Miren mi preferido. El conejo enchilado. Qué rico. Es la primera vez que le ven una carta, ¿eh, Rodri? Los precios son súper económicos. Fíjense, memelitas, quesadillas, huitlacoche, salsa de carne frita, pechuga a la plancha, tazajo. Valen 130 pesos, 170, 120, 100. Con estas vistas, no manchen. Bueno, el agua ya es historia, ¿eh? Carmencita arrasó. Es que siempre me pido aguas de sabores, pero aquí tenían la jarra. He preguntado, ¿quién más va a querer? Porque si no, soy capaz de beberme esto solo. La jarra gigante, 80 pesitos. Sí, muy bueno. Los platillos aquí tienen una pintaza. Y el precio, ¿eh? O sea, hay casi igual que las vistas. Exacto. Y os tenemos una sorpresa, porque hemos pillado un platillo un poco albureable. El conejo de Ethan con chile. He venido el conejazo. Como nueve. ¡Ostras! ¡Oh, mía, eh! Buena pinta, ¿eh? Sí, sí, eh. Las memelas de Carmen con tazajo. Sí. ¡Ay, qué bueno! Estaba, tenía un debate. Quería tazajo, pero también quería memelas. Entonces, las he combinado. Así que están aquí. Oye, hay muchas, ¿eh? El plato es súper generoso. El tuyo, Kari. ¡Madre mía! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Bueno, y Nerea se ha pedido exactamente lo mismo que yo. ¡Guau! Vamos, Peque, cómete el conejito. El conejito de Carmen. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? ¡¿Cómo?! Es que hemos hecho un reel, ¿vale? Hemos hecho un reel. A ver, pruébalo. Será esa salsita de tomate, tipo, ¿no? ¿Está rica? ¡Uy! Está muy bueno, ¿eh? Sí. Pero está muy bueno, ¿eh? Sí. Está bueno el conejo. Familia, me hice un taquito con frijol, arroz y tazajo. ¡Uh! Espectacular, ¿eh? Estas memelas están brutales y además hay salsita molcajeteada. Pues, familia, ya llegamos. Por fin a las instalaciones de Santos O Poncio. Madre mía, el Santos O Poncio el que vamos a agarrar nosotros. Y vamos a hacer, pues, las pruebas de mezcal aquí. Estoy nervioso porque si antes de probar el mezcal ya estábamos así, ahora no sé cómo vamos a acabar. Pues, yo creo que a gatas me parece a mí. Pero tú dime que esto no parece otra cosa. ¿Como un salón de bodas? No, sí, ya está flying. ¡Ay, qué recuerdos! Tienen billar. ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡Guau! ¡Chulo! ¡Qué guay! Así, las ganas de trabajar. A ver, no va a ser una cata al uso, familia, porque hay un billar. Así que cada vez que le toque tirar a uno, vamos a probar un mezcal diferente. ¡Guau! Me parece súper bien. A ver quién pierde, ¿eh? ¿O quién juega mejor así un poco tomado? Yo también. ¡Cabra! Aquí ya se me afecta, ¿eh? A ver quién mete más bolas. Encuesta por aquí. ¿Quién mete más bolas de todo? Yo. Quizá no está contenta. Bueno, por el mezcal sí, por esto no, que la última vez perdí unas cuantas veces contra ti. Vale, antes de que nos maten, no hay blanca, así que vamos a usar esta de blanca. Jugaremos con una menos, ¿va? ¡Va! 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 Por cada turno hay que hacer... Hay que dar un shot, ¿eh? Vale, va. Un caballito. Aquí están preparando la mercancía. ¡Va! 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 Vale, Rodri, ¿qué vamos a probar? Pues bueno, vamos a empezar probando un mezcal espadín. Este es un mezcal rosa. Luego vamos a probar dos mezcales silvestres, que va a ser un tepestate y un jabalí. Un jabalí que es un mezcal muy exclusivo. Después de ahí vamos a probar dos mezcales destilados, uno con té limón, que es un oaxaca es té limón. No es un té de limón, sino así se llama una planta. Y también un destilado de mandarina, tejocotis en pazuchel. Y al final vamos a probar un mezcal un tanto especial o mágico, ¿no? Sorpresa, digamos. Sorpresa, ¿no? Va. Va. Me late. ¡Qué buena pinta! Primero, si tiras, tienes que beber. Beber. Pero si tiras muy mal, te pondremos más, ¿eh? ¿Y si es cierto una? Mandas beber a alguien, va. Vale, va. No, pero es que el tonto tiene que probarlo, ¿no? Sí. Entonces, mira, va a ser entre peor sea el tiro, más te voy a hacer. Entonces, al final de cuentos vamos a decidir a ver quién va a tomar por uno. Vale, va. Vale, que mal. Vale, mira, te metí. Bien, como le diste, te vamos a dar un poquito. Primero este, que es rosita. Es un mezcal rosa. Y ya muchos por ahí en el canal a lo mejor ya van a saber que es la edición que sacamos con Aldara y Alex. Ostras, solo con el olor me ha matado. Listo, me toca. Ostras, peque, vas a acabar muy mal, ¿eh? Ostras, qué fuerte. Demasiado. A ver. Vale, no has metido ninguna, ¿no? No. Madre mía. Has tirado muy mal, ¿eh? Sí, has tirado muy mal. ¿Por qué has tirado muy mal? A ver, estaba difícil, ¿no? A ver, ven para acá. Vamos a probar el de Aldara y Alex, va. Le pasáis el kit, ¿va? Huele bien, huele muy bien. Nunca había probado un mezcalito rosa, ¿eh? Está muy bueno, fuerte, pero está muy bueno. Rico. Madre mía. Mira, peque, peque. Ya solo de olerlo, chaval, parece que esté bastante fuerte. No, no, para ti va a estar muy fuerte, ¿eh? Para mí la normalidad esa de si tiro mal, mal, no vale, porque yo estoy muy mal. Igualdad, ¿no? No es lo que pides, pues es lo que vas a tener. Las calaveras, perfecto. Se tira así, se tira así, ¿no? Sí. Sí. Eh, ni tan mal. Quiero ver cómo lo prueba Leria, porque a mí me arde ahora la garganta. Ok, ok, nos está hablando el bar, que es repetición. Ha tirado bien, ¿eh? A ver, acuérdate, ¿eh? Cómo se toma. Vale. Vale. Y era enjuagándote la boca y tragas y respiras. Soplas, soplas. Soplas. Sin respirar, te lo metes hasta adentro y luego soplas. Normalmente sería le das el trago y después a lo mejor tomas un poco de agua o fruta o algo para quitar el sabor. Pero igual si se le hace muy fuerte, lo hacemos al revés y quieres con una manzanita. Voy del tirón. Ok. Vale. Sí, eso está muy fuerte. Seguimos, para bingo. ¿Qué tal? Voy a tirar con la posta para tirar tanto de bolsa. Mira, así, ¿eh? ¡Ojo! Vale, entonces tú vas a negras. No. A lisas. A lisas, eso. No, olviden lo que he dicho. Ah, tienes un para mandar a beber a alguien, ¿eh? Pero sigue. Claro, que a ver si manda dos. ¿No? Para el odio. Se lo voy a mandar a... ¡Esa! ¡Oh! Señor, qué suerte tienen algunos. Hay que probarlo. Este es un tepestate. Este es un agave silvestre y lo considero un mezcal con mucho aroma, mucha presencia. ¿45 grados? 45 grados. Entonces, bueno, tú pruébalo y a ver qué... Este, como es el segundo, ya tu paladar se ha acostumbrado un poquito, te va a costar menos. El olfato no se ha acostumbrado. ¿Cuál fue el domín? Mucho. Sí, sí. Pero todo hace una bomba. Pero es porque es el primero, Peque. El primero. La primera vez que te lo tomas, tu paladar no está acostumbrado y te ves muy fuerte. El tercero será mejor todavía. Y en el quinto, bueno, ya verás. En el quinto voy a ser un bomba. Venga, va, térmínatelo y seguimos. ¡Estoy agarrando señal, carnal! Le he echado algo raro, un ojo, ¿no? Un ojo. Un ojo se le ha ido. A ver, me toca. Venga, tete. Bueno, en verdad puedes tirar donde quiera, ¿no? Ah, vale. ¿Contamos el que más meta? Pues entonces tú has ganado. No, pero sí, porque como así Nerea también, ¿no? ¡Oh, ha metido la blanca! Ese es mal tiro, ¿no? Lo peor de todo, ¿eh? Chris ha metido la blanca, entonces tiro malo. Pero yo vivo el mismo... Estoy feliz, estoy feliz. ¡Siguiente! ¿Ha entrado bien, tete? Sí. Sí, ¿no? Sí, ¿no? El segundo, toda carne Nerea. Yo ya no puedo quitar la sonrisa, ya está. Este segundo es el que me da la sonrisa, ya no puedo parar de tenerla. Ahora... ¡No! ¡Uy! ¡No se ayuda! Quiere poquito, pero no se ayuda ella mismo, entonces... ¡Nadie mía! A ver, este es igual y sí se te va a hacer... Vale, va. Se porta bien, se porta bien. Sí, sí. Sí huele... Este me ha gustado. Este me ha gustado. ¿Por qué siempre me pasa esto? Está bueno, pero... ¿Me engañó? Me arde la garganta un poquito. Pero bien, bien. Entra mejor. Vale, me toca. A ver si meto las cinco. Pero es un animal, ¿no? Sí, es un animal. Más o menos como unos 15 años de edad tenía cuando se mató y se hizo el destilado. Está bueno. Está bueno, ¿no? Pero... Es que va a la boca ahora, ¿eh? Está bueno. Ese tiene 46 grados de alcohol. ¡Wow! Bastante fuertecito. Está bueno, está bueno. Me gusta. Metimos uno. Se te hace que buena, ¿eh? Checa. Buena, buena. Digamos, por lo menos una de la derecha. Ahora vamos a probar uno que se llama de jabalí. ¡Wow! ¡Wow! Está rico este. Pero ¡wow! Lo estoy notando ya. Veo las bolas triples, ¿eh? Ah, mando a beber a alguien. A Nerea. ¡Ah, cabrón! Toma, no, mira, aquí queda. Dale ahí, ahí. Vale, va. Pero sopla. Me ha matado el jabalí. Sopla. Seguimos. ¿En serio? ¡Uf! Voy a comer manzana, familia, porque se me ha cerrado la garganta. Y he visto las estrellas, ¿eh? He visto el jabalí. ¡El jabalí! Y el jabalí se me ha matado. Ese fue un mal tiro, ¿eh, Peque? Sí. ¿Acabamos el espadín? Acabamos el espadín y ya probamos dos silvestres, que fue el tepestate y jabalí. Ahora vamos a probar un destilado de té limón. ¿Té limón? Pero no es té. No, no es té. Es una planta. Sácate limón. Ha sido un mal tiro, ¿eh, Peque? Pero he metido una. Este me gusta más el olor, ¿eh? Sí, el aroma es increíble. ¡Guau! Este es espectacular, ¿eh? Me gusta mucho este, ¿eh? Sabe el limón. ¡Guau! ¿Cómo sabe el limón? Mucho, ¿eh? Pues yo voy a tirar rápido porque lo quiero probar también, va. Voy a probar yo este limón y le tiro un limón a la boca. Sí. Guau, tiene fragancia. Tiene un aroma especial. Notas el limoncito, ¿no? Noto aroma. Sí. Un aroma. Muchísimo. Muy fuerte el aroma, ¿eh? O sea, se nota el aroma. De alcohol no lo noto tan pesado. De hecho, estas opciones fueron porque luego muchas veces la gente no toma mezcal o no está acostumbrada. Creemos que esa es una buena alternativa para que tú te puedas ir metiendo el mundo del mezcal. Ya después de que te acostumbres, puedas probar la amplia variedad de mezcales que existen en el mercado. Primero la puntita y luego el resto. Vale, cariño, tú también has tirado muy mal, ¿eh? ¿Yo? Hombre, no has dado ni una. Sí que se nota el aroma al de limón. No, 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 no. Agarra aire. Bloquea. Hay que hacerlo ahí. El aire, a la octava. No. No. Vale, espera, mira. Haces eso. Y corta aire. Trábatelo. Lo respires y sopla con lo que quieras. Pero sopla con fuego. Ahí. Ahora poco a poco. Súper guay. Ahora súper guay. Eso es exagerado. Luego lo tienes que hacer más rápido mentalmente, pero es en plan de... Y no te va a subir. De momento es el que más me ha gustado. Me ha encantado. Casi me voy yo. Ahorita vamos a pasar a un segundo destilado. Este normalmente lo sacábamos por época de muertos. Es este espadín destilado con cempasúchil, mandarina y tejocote. Entonces va a ser otro sabor completamente diferente. Aquí nada más agregar. Hay como un 50-50. A quienes no les gusta el té limón es porque es muy dulce. Y les gusta más el de mandarina por ser más cítrico, ¿no? Entonces pues igual no se gusta. Sí, es diferente. Entonces igual no te gusta, igual y sí o... O le huele espectacular. Vale. Me quedo con este. ¿Sí? Sí. Definitivamente. Me quedo, me quedo con este. Está más bueno, ¿eh? Me tocan el cempasúchil, va. No me voy a ganar de probarlo. Y en ese momento Chris pasó de estar happy a estar en un modo casi desconexión. Yo ya voy flying. ¡Wow! Muy espectacular. Está muy rico también. Yo siempre digo que no hay un mezcal malo, sino hay uno para cada situación. Y de hecho muchas veces nos preguntan cuál es el mejor mezcal. Al final de cuentas el mejor mezcal va a ser el que para tu paladar es el más agradable o el más rico, ¿no? Todos comemos y hemos tenido experiencias o comidas muy diferentes en nuestra vida. Entonces cada uno tiene paladares muy únicos y especiales, ¿no? Entonces ahí va a venir siempre nuestro mejor mezcal. Vale. Y están. Acaba de meter tres bolas seguidas y nos tiene que mandar beber a traer. Sí. A ver si puedo ver otra. ¿Cuatro? ¡Qué cabrón! Seguimos. Ya está. Ya está. ¿Para tu chico? Uno, dos, tres y cuatro, ¿eh? ¡Mateo, es tu turno! Es empatucho. Me encanta cómo huele. El mezcal huele súper bien. Vale, ¿cómo era? ¿Quieres le dar las últimas situaciones? Ya no me acuerdo. ¡Guau! Súper bueno también. Ahora que empieza a sonar la canción de fondo, 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 fondo. No sé. Fondo, 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 fondo. Saber tomarlo también es importante. Ahora también te digo, no hay reglas. Cada uno se lo tiene que tomar como le guste. Así que ahora toca el especial, el mágico. Tiene un ingrediente que no podéis saber. Vamos a probarlo a ver qué tal. Pero bueno. A ver si lo acertáis por los comentarios. Este es el mezcal sorpresa, ¿eh? Ya huele un polvo, ¿eh? A ver. Tú sabrás a lo que huele, Isa. Tienes experiencia en esto. Sí. Una, dos, y... Buah. Se nota, ¿eh? Y ve el tipo. Se nota brutal. Sí, me parece que... A ver, no vamos a dar muchas pistas, pero este es el mezcal que le gustaría Snoop Dogg. Sí, ¿verdad? ¡Guau! Hostia, cómo se nota, ¿eh? ¡Guau! Peque, tú, que a ti estas cosas antes te gustaban, ¿eh? ¡Shh! No he visto nada de eso. ¡Ya nos exhibiste! ¿Qué vas a tomar de ahí, Danito? Un buen mezcal. Sabe mucho a la hoja. ¿Cuál es el que más te ha gustado, Peque? El de la hoja secreta. Y el de Zempatsuchi también. Ese está muy bueno. ¿Y qué más lleva el de Zempatsuchi? Mandarina y Tocote, ¿no? Tejocote. Te... Te... Cojote. Tejocote. Tejocote. Sí. No sé decirlo. Hombre. Es muy bien. Después de 10 minutos ya bebiendo ya no tengo ganas de decir ni hola. Familia, Giovanni me hizo este dibujito. Me dijo que a ver si podía salir en un vídeo. Así que muchísimas gracias, Giovanni. Te quiero un montón. Un besito de mi parte y de Mateo también. Familia, como todos hemos acabado muy perjudicados hoy manejar a Mateo. ¿De acuerdo? ¿Llegaremos a buen puerto? Mi amor. Mateito, ¿llegaremos a buen puerto? ¿Eh? Está súper entusiasmado, ¿eh? Míralo, míralo. Mira cómo agarra el volante. ¿Dónde nos llevas, cariño? Oye, qué hojazos te... ¡Ah! Te hace esta luz, ¿no? Miren qué bonitos ojos. Mateito. ¿Dónde nos llevas? Baby cam. Hola. ¿Qué ve Mateo? Uy, 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 uy. Los efectos del mezcalito. Pero no estamos en Oaxaca de Juárez, estamos en Etla. Exacto. Nos ha traído aquí un amigo, Rodrigo, de hace dos años que estábamos con él. ¿Qué tal, Rodrigo? A ver, Mateito, ¿qué se va a pedir, cariño? ¿Qué te vas a pedir tú? Primera vez que va a probar la sal de gusano. Vale. Venga, va. Poquito, poquito a poco. No, cómo huele. ¡Gracias!